Luego de que el gobierno federal señalara que se acabarían los subsidios para la adquisición de viviendas para trabajadores que ganaran menos de 2.5 salarios mínimos, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González, manifestó que los promovientes de la Cuarta Transformación no quieren darse cuenta que sus dedicaciones están afectando a miles de trabajadores que aspiraban a un crédito de vivienda. Inclusive hasta con una doble mala noticia, una que desafortunadamente no se dio el subsidio como se había manejado al principio, que era algo que nosotros habíamos pedido insistentemente, sino que también ya les incrementaron la tasa de interés, es decir, que ya del 9% que se estaba dando, hoy ya va a ser el 11.1. Todavía con esa buena noticia que definitivamente creo que no se vale, sobre todo aquellas personas que ya están adquiriendo un crédito y que aspiran a tener ese patrimonio como todos los ciudadanos de este país y particularmente los trabajadores, que siempre lo vemos como un patrimonio, que le adquiere una vivienda y sobre todo una seguridad para la familia trabajadora. Entonces, pues desafortunadamente en este nuevo gobierno de la 4T, pues seguimos viendo lo que se está invirtiendo y es todo lo contrario y en realidad las personas o los compañeros trabajadores que requieren un mayor apoyo, pues no se les está brindando. Ante las terribles decisiones del gobierno federal de eliminar los subsidios de vivienda, el titular de la CTM en la entidad señaló que los estímulos para los que menos ingresos perciben pudieran acceder a una vivienda, los que podrían otorgar el propio Infonavit, pues al margen de ser un organismo autónomo, tiene la suficiente solvencia económica para poder realizarlos. Un subsidio a fondo perdido, que era lo que nosotros buscábamos, como se estaba dando en el pasado. Hoy, ayer, el director dijo que ese subsidio se estaba dando única y exclusivamente para los desarrolladores, situación que no es cierto, porque si no entonces los trabajadores no hubieran adquirido vivienda con el apoyo del subsidio. Lamentamos mucho que esa situación no se dé y pues en este momento los compañeros que pueden seguir haciendo uso del crédito, pues serán aquellos que tengan de dos y medio salarios mínimos hacia arriba, que ahí se sigue dando el crecimiento de la venta de vivienda. Aquí el salario promedio en Aguascalientes, como ustedes lo saben, es de tres y medio salarios mínimos. Esto, obviamente, también nos pone en buena posición en términos generales, pero obviamente no para los salarios más bajos, de esos dos, dos y medio salarios mínimos hacia abajo. Con información de Adrián Martínez, edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar. Gracias. 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 Gracias.